Con mi compadre, el Antonio fueron muchas las anécdotas. Te aprendí tantas cosas como aquellas frases poéticas de él, como que la mujer nació con el amor y el hombre lo reclama. A ver, Antonio se ha alejado, se alejó de la parranda, pero ha dejado su legado, hermano de su hija. Pero ha dejado su legado, hermano de su hija. ¡Para ante la cantora del señor, hay la bella!